Pues volvemos a estar, por desgracia, en España a la cabeza en número de contagios de toda Europa, del mismo modo que no nos hemos bajado de ese fatídico ranking de muertos por millón prácticamente desde el comienzo de la pandemia. Estamos hablando en los últimos días constantemente de más de 400 muertos por coronavirus día tras día y esas cifras, por desgracia, se van a quedar cortas en breve a la vista del número de contagios que están entrando en los hospitales. Y a pesar de todo, los políticos siguen sin ponerse de acuerdo. Es más, varias autonomías y aquí de todos los colores están pidiendo, casi suplicando al ministro que puedan tener instrumentos algo más duros, restricciones más duras para hacer frente a esta tercera ola que está siendo tan virulenta o más ya que la segunda. Y la respuesta del ministro de Sanidad es ¿para qué me molestan? Yo estoy a lo mío, que son las elecciones catalanas, donde parece que le va muy bien. Enhorabuena al señor Illa, pero de verdad, ni siquiera con 400 muertos al día somos capaces de establecer instrumentos eficaces, únicos y acordados para hacerle frente a esta pandemia. Algunos no tienen remedio. Gracias. 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 Gracias.